Tras el parón por la pandemia, la Asociación de Diabéticos de los Palacios, Adipa, retomaba su actividad, coincidiendo además con la celebración ayer lunes 14 de noviembre con el Día Mundial de la Diabetes. En la Casa de la Cultura y con la colaboración de la Delegación Municipal de Sanidad, Adipa organizó una ponencia sobre la importancia de la alimentación en personas que padecen esta afección. A la cita acudieron representantes de las asociaciones sanitarias de la localidad, vecinos en general y miembros de la Corporación Municipal, entre ellos la Delegada de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina. Según explicó el presidente de Adipa, Víctor Estevez, el objetivo de esta charla que ofreció la formadora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Fabiola Rey Torres, es hacer un llamamiento a la concienciación sobre las causas, síntomas, complicaciones y tratamientos de esta enfermedad que está en constante crecimiento en nuestra sociedad. Hoy, día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de Diabéticos de los Palacios, Adipa, quiere hacer un llamamiento para concienciarnos sobre las causas, síntomas, complicaciones y tratamientos de esta grave afección, que se encuentra constantemente en aumento en nuestra sociedad. Según el último informe del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, dice que las cifras de diabéticos han subido en todas las zonas de los Palacios Villafranca. El sobrepeso, la mala alimentación, la inactividad física o el sedentarismo contribuyen al desarrollo temprano de la diabetes tipo 2. Hoy también es un día para reivindicar que las citas de podología y oftalmología de suma importancia para los diabéticos sufren un importante retraso. También hay que facilitar a todos los diabéticos tipo 2, máquinas de control de glucemia y las correspondientes tiras reactivas, hasta que doten de sensores a todos los diabéticos. Tanto la delegada de Sanidad, Carmen María Molina, como el enfermero y presidente de la Asociación de Diabéticos Roteños, la Merced, Juan Barba, insistieron en la importancia de conocer a fondo todo lo relacionado con esta enfermedad de mano de los profesionales sanitarios, saber cómo afrontarla para poder sobrellevarla. Es fundamental y por eso estamos hoy aquí también la alimentación y una vida sana y saludable, dejar de un lado ese sedentarismo que hoy nos ocupa muchísimo porque pasamos mucho tiempo en la oficina para ir a los desplazamientos, cogemos también el coche, no caminamos, olvidamos esa parte fundamental que debe ser nuestra vida diaria, el ejercicio y que tanto se dice cuando escucha gente que tiene diabetes, tengo el azúcar, pero empezó a andar y ya no tomo ni la pastilla. La magia del deporte y la vida saludable, seguro que muchas de los que estamos aquí lo hemos escuchado en alguna ocasión. Así que qué mejor que tener una formadora aquí hoy de Escuela de Pacientes para que nos asesore un poco y podamos aprender todos y todas y hacerlo un poco mejor los que ya estáis padeciendo la enfermedad o tratáis con personas que la tienen y los que no para prevenirla que es fundamental en este Día Mundial de la Diabetes pues esa prevención y con esos hábitos saludables que son tan fáciles que todos los tenemos en mente pero nos lo tienen que recordar para realmente hacerlo. La diabetes siempre se ha dicho que consta de tres pilares, tratamiento, alimentación que es lo que vamos a dar hoy, ejercicio físico, otro pilano importante, la medicación ya sea insulina, antidiabetes oral y demás y hay un modo en el cual pertenezco y tengo que darle vital importancia a la educación terapéutica. ¿Qué es? Es lo que vamos a hacer aquí, administrar al paciente, cuidador y familiar conocimientos y habilidades para controlar la enfermedad, saber la manaja menor y etcétera. Tras la entrega de Juan Barba a Víctor Estevez de una camiseta con el logo de su asociación a modo de hermanamiento, tomó la palabra Fabiola Rey, educadora de la Escuela de Pacientes con más de 34 años de experiencia con la enfermedad que ella misma padece desde los 12 años. Explicó que existen dos tipos de diabetes, tipo 1 que suele aparecer en menores de 35 o 40 años, es la que más se da en niños y adolescentes, y la tipo 2, aquella que afecta a los mayores de 40 años. También se centró en los conceptos básicos para mantener una buena alimentación. Cuando un niño o un adolescente o incluso a lo mejor con 35 años empieza a beber mucha agua, a orinar mucho, pierde peso, está siempre cansado, mucha hambre, esos son síntomas de la diabetes tipo 1. Esa va, como yo siempre digo, esa va del tirón de cabeza a la insulina. Los tipo 2 suelen aparecer a partir de los 40 años para arriba. Y esa, como ha dicho antes Juan, por desgracia, no tiene síntomas ninguno. Una persona con 70 años va al médico, le hace la revisión anual y le dice, uy, don Manuel, que tiene usted azuquita, tómese usted dos pastillitas. Y esa es la diabetes tipo 2, que si no se cuida, si no se toma las dos pastillas, si no anda, como ha dicho las tres patitas de la diabetes, si no se cuida, si no anda, si no come lo que tiene que comer, si no se toma las pastillas, pues va subiendo, como yo digo, va subiendo perdaño y puede llegar a la insulina. Hay cinco cosas que no sube mucho el azúcar. Pan, patata, pasta, arroz y cereales. Y en los cereales entra la harina. Entonces, a las galletas sin azúcar le habrán quitado el azúcar, pero la harina se la han quitado. No sigue subiendo igual. Pasa también como en verano los helados. No, yo como helados sin azúcar. Yo me como tres helados, pero son sin azúcar. Pasa más o menos chispa más o menos igual. La leche también es uno de los alimentos que no sube el azúcar. Y al yogur sin azúcar le habrán quitado el azúcar. Pero la nata la sigue teniendo, la leche la sigue teniendo. Sigue siendo igual de malo. Los médicos siempre le aconsejan. En lugar de comerte dos sin azúcar, cómete uno con azúcar. Realmente lo que a mí me dijeron cuando me formé y lo que los médicos dicen son cinco veces a día. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Un desayuno en condiciones, un desayuno de nuestros trocitos de pan, nuestro café con leche, nuestras frutitas y después vamos a andar. A media mañana una fruta. 150 gramos se puede comer de melón, sandía, fresa y pomelo. 150, los que más. Los que menos es uva, plátano, chirimoya, mípero. Es muy peligroso el alcohol en la diabetes porque podemos entrar en un coma y no darnos cuenta. El problema de los fritos es que la gran mayoría va rebozado. O va harinado o va con pan rallado y harina, que ya es peo todavía. Entonces, cuidado con los fritos y queda lo último. Cuidado con... Grasas. Con la grasa. Cuidado con la grasa. Y cuando digo grasa digo tocino, la pringada, el tocino, el chorizo, la morcilla, la morcilla. Estas cositas que gustan, concho. Que te pegan a... Cuidado con la grasa. Pero cuidado con la grasa no porque nos vayan a subir el azúcar, sino porque nos van a subir el peso. Y el peso, como habéis dicho antes, el peso es muy importante. Muchas veces, mientras más peso tengamos, más insulina vamos a necesitar o más pastillas vamos a necesitar. La alimentación de un paciente con diabetes tipo 1 debe ser por raciones, mientras que la de un paciente tipo 2 debe ser por el conocido como método del plato, compuesto en un 50% por verduras, un 25% por hidratos y el 25% restante debe ser proteínas. Y en verduras es las lechugas, las acercas, las espinacas, el tomate, el pimiento, menos guisantes y habas. Es que mucha gente se cree que los guisantes, como es verde, se cree que es verdura. Los guisantes no entran en la verdura. Entra todo lo que he dicho, la zanahoria, las casofas, las espinacas. Después vamos a ver unos cuantos de platos. 50% de verduras, 25% de proteínas. La proteína es todo lo que nada, corre y huela. Y el huevo porque salen de una de las que huelan. Así de claro. Esto es pescado, carne y huevo. Carne, pescado y huevo. Esta es la proteína que tiene que estar en nuestro plato también. Y otro 25% de hidratos de carbono, que como hemos dicho antes era pan, patatas, pasta, arroz y cereales. Los cereales, yo, es la harina, el trigo, el maíz y algunas veces pongo yo aquí abajo legumbre.